Entonces, qué tan importante poderlo generar solamente en cuatro segmentos. Primero, Google Ambos. Muchos de los emprendedores y muchos de los líderes no lo tienen claro. Y es el tema de Google Ambos. Hace poco visité una empresa. No es una empresa, es un líder. Una persona acá en los Estados Unidos, el año pasado pactó un millón y medio de dólares y todavía no tiene una página web. Es increíble. Es increíble. Yo me quedo loco con esas cifras. Pero ojo, esta es otra herramienta que tienes que manejar. El tema de Google Ambos, las búsquedas. Para los que lo manejamos, pues es muy sencillo, pero quiero que sepan y lo puedan entender. El tema de social ads, como el tema de Facebook, Instagram, Twitter, etc. Hay muchos social ads que se puedan trabajar. Les repito, yo hago la cuña. Para el mes de octubre, sale, para finales de octubre, sale nuestro primer curso de Facebook Ads, que lo va a hacer mi equipo de San Matías Group. Es el primero que voy a delegar, porque es muy técnico, pero es muy interesante. Para que no se lo vayan a perder. Viene el tema de retargeting, que está basado en tráfico. Este sí que me interesa. Este sí que es súper bonito, porque a través de un software con retargeting, tú lo estás basado en tráfico, pero que realmente, después de que tú le das un like o lo ves por primera vez, te queda remarcando en tu Facebook todo el tiempo. Y te queda como una cucaracha. Tú pones el para afuera y el para adentro, permanentemente. Es una herramienta más. Y vienen otros que ya son portales de página. Pero muy importante que puedas tener y dominar estos términos. Que no los tienes que dominar en el primer mes, pero sí por lo menos saber que existen y que son herramientas para poder evolucionar tu marketing, que es el objetivo de esta conferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!